En San José, Costa Rica, no tomaron prisioneros Ya se extendió la noticia, por todito el mundo entero Hacia el corrido comienza del señor Cabo Pintero Esas frentes federales, le formaron la custodia Por ser un callo muy fino, ha sido allá en Sinaloa Esos no nacen a diario, y el que nace no se logra Por patrán policía del gobierno americano No hace una tapatía, hoy se cuenta procesado El león es rey de las tierras, aunque se encuentran cablados Dicen que quieren juzgarlo, los gritos hay en su área Nada más para llevarlo, las manos van a sudarles Se me hace que van a hacerle lo que el ángel hizo a Juárez Rafa el caro Quintero, que está en su patio claver Si creen que hay algo al pedido, de la cabeza a los pies Pa' que lo quieren los gritos, si ese no canta en inglés La piedra ya está encabrada, pero se oyen los rugidos Allá por la madrugada, sus deseos serán cumplidos Echense a huir la madrugada, que quieren quedar vivo Muchas gracias, gracias Vaya señores, muchas gracias Un gran aplauso señores, los nuevos invasores del Nuevo León Vamos a despedirlos, hombre Otras, señores, que se siente ese aplauso, por favor, vamos Eso es Así quieren llenar a mis acerranzas Muchas gracias Quieren y despiden a sus artistas Bueno, vamos